Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Un profesor de Taicondo fue condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su alumna. Sí, efectivamente, el día de ayer concluyó el juicio oral iniciado hace una semana atrás en la causa sindical del ciudadano Claudio Mosqueda por un hecho de abuso sexual en niño acontecido en el año 2014 y que se fueron dando en formas sucesivas en su instituto ubicado en la localidad de María Auxiliadora. Los trabajos investigativos iniciales fueron llevados adelante por los agentes fiscales de la unidad zonal de María Auxiliadora y el juicio oral ya me correspondió a mí llevar adelante. Doctor, ¿qué tipo de abusos se registraron y qué se demostró en este juicio? Sí, y los abusos fueron sistemáticos, empezaron desde manoseos y fueron incrementándose a medida que pasaron los años. Hubo coito y eso se demostró que el mismo aconteció en dos ocasiones y también los manoseos. Y en realidad aprovechándose de la edad de la víctima, como es abuso sexual en niños, el niño se considera conforme nuestra legislación hasta los 13 años, o sea, hasta los 14, perdón. Entonces lo que se castiga es que aprovechándose de ese mayor desarrollo psicológico sexual que tiene una persona, la verdad, somete a la víctima, solamente en eso consiste el ilícito. Efectivamente, ella era una de las estudiantes de esa academia por varios años, porque los hechos se fueron subsitando del 2014 al 2018 aproximadamente, y era una estudiante, inició ahí desde los 9 años y estuvo hasta terminar, creo que llegó hasta cinta negra. Doctor, ¿cómo toma estado público? ¿Eso es la denuncia? ¿Y cómo se formula? Y denuncia formulada por sus padres, luego que pudieron contener a la víctima psicológica y psiquiátricamente, porque la misma se descompensó, ¿verdad?, al dimensionar lo que le había acontecido durante varios años. Y una vez que los padres logran estabilizar a ella, la tienen condiciones de poder soportar todo el proceso, porque como se sabe es un proceso largo, que tiene sus complicaciones, ella tiene que rememorar otra vez los hechos y demás. Entonces, ellos efectúan la denuncia, y es así, ¿verdad?, que el Ministerio Público toma conocimiento e inicia con los actos investigativos preliminares, que luego concluyen, ya verán, con la presentación de la imputación, posterior a la acusación, y finalmente ya verán la condena que se logró ayer. Para saber, doctor, solamente el año que llevó la investigación, ¿en qué año inició esto? Y la denuncia fue presentada, si mal no recuerdo, en el año 2022, 2022, marzo de 2022, y de ahí en adelante continuó normalmente el procedimiento. El hombre fue condenado a 18 años de cárcel. Gracias.